Hoy vine a la Escala a ver a la Valentina y me gustó mucho. A mí me gustó el concierto porque la Vale cantó súper bonito y porque me gustan sus canciones. ¡Valentina, te quiero mucho! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Quiero agradecerles por haber venido hoy día, fue un show increíble, quiero decirles que muchísimas gracias por haberse quedado a pesar de la lluvia, a pesar del clima, del viento, de todo, nada importó porque estuvieron ahí cantando para mí y cantando conmigo y sonriendo y de verdad que eso no sé cómo explicarles, pero solo quiero de verdad que decirles que fue hermoso estar tan cerca de ustedes, que me autógrafas, tomarme fotos y que les mando un beso gigante y les veo en mi próximo show. ¡Gracias por ver el video!